El Ministerio de Seguridad Pública reforzará el trabajo de los programas preventivos de la Fuerza Pública en las zonas fronterizas. En el caso de la región sur, sectores como Corredores y Cotobrus aparecen dentro de las delegaciones favorecidas. La institución recibió nuevo equipamiento y vehículos que destinará a la dirección de programas preventivos propiamente al trabajo realizado en estos lugares del país. Esta inversión permitirá prevenir problemáticas como lo son la violencia y la delincuencia, particularmente en temas de trata de personas y explotación sexual comercial, también la violencia intrafamiliar o el acoso escolar. En total, son ocho vehículos, equipo electrónico y mobiliario adquiridos por donación de la Dirección General de Migración y Extranjería. Es una inversión que supera los 200 millones de colones producto del Fondo Social Migratorio que está pensado que sea en los cantones fronterizos donde tenemos una mayor exclusión y más falta de oportunidad. La idea es que los programas preventivos de fuerza pública tengan un equipo ajustado para poder dar su trabajo, su labor en un tema de capacitación, de acompañamiento para generar una mayor incidencia positiva en la zona y así generar una reducción de los índices delictivos en nuestros cantones fronterizos. Con estos equipos se reforzará el trabajo en sectores muy importantes. La idea es que los oficiales de programas preventivos tengan un mejor equipamiento para poder extender su labor que, como usted sabe, en los cantones rurales es de mayor alejamiento, más difícil dar capacitaciones de seguridad comunitaria, más difícil llegar a todas las escuelas que cubren un área rural. Con este equipo ya hay una excusa menos para que los oficiales de programas preventivos puedan cumplir con todas las capacitaciones y cumplir con una extensión del espacio geográfico que cubren los programas preventivos hoy en día. Esta inversión ronda los 200 millones de colones.